¡Paparo! El café es muy cómodo Que le van a hacer con ella historia Por mi corazón Me corta, por ahí Su marcado con nadie, toda la que me arrancó, ya tanto para ti Hoy quiero que todo lo que puede pasar, amor, no me pasa nada Su marcado con nadie, toda la que me arrancó, ya tanto para ti Hoy quiero que todo lo que puede pasar, amor, no me pasa nada No, 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 no No, 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 no ¿Vas a escoger un confusión? Dime como la pared, vale, déjole, déjole En azúcar, ¿qué? Brotar el charco de este arbreso Me va a hacer recuerdo A nuestra mejor promesa Que se hizo en la voz Nos va a hacer recuerdo El tiempo pasó En el mundo me asombró Onde va a gritar Ves que nos creen en la cel Y en las fotos En el mundo me deja mejor A nuestra mejor promesa Ahora me instruye Porque el cielo lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!